Bueno, pues yo creo que llegamos después de haber hecho un buen campeonato de Andalucía, sobre todo sabiendo qué cositas hacemos bien, aquellas que nos cuesta un poquito más, y a partir de ahí vamos a trabajar en el campeonato sobre eso. Esperemos que lleguemos lo mejor posible. Bueno, yo creo que nuestras expectativas, siendo el club que somos, tienen que ser máximas. Ya una vez ahí el torneo nos pondrá en nuestro lugar, pero nosotros vamos con la expectativa de hacerlo lo mejor posible, de dar nuestro mejor nivel y de pelear de tu a tu contra contra cualquier equipo. Pues bueno, nosotros con un grupo de bastante nivel, con Maremme, con estudiantes y con el campeón de Castilla y León, que la verdad que, bueno, realmente en cualquier grupo hay buen nivel, en cualquier grupo no vamos a encontrar rivales que nos vamos a poner difíciles, y simplemente intentar hacerlo lo mejor posible nosotras. Bueno, yo creo que como cualquier niña de 12-13 años, pues están súper motivadas, súper nerviosas, pero bueno, yo creo que experiencias de torneos y de campeonatos ya nos ayudan a quitar un poquito los nervios, aunque va a ser indimidable que estén, pues, eufóricas, que cómo tienen que estar realmente. Pues ir a por todas. Nosotras creemos que estamos súper preparadas, nuestro objetivo va a ser intentar llegar hasta el último día con opciones de ganar, y si es jugándolo a final mejor todavía, pero bueno, sabemos que luego la realidad del campeonato nos puede poner en cualquier lugar, pero nuestro objetivo es el más ambicioso posible. Bueno, yo creo que al final es lo de siempre. Ellas son las protagonistas, ellas son las que juegan, tener un poquito de suerte, confiar en el plan que lleves, y yo creo que eso es la receta para conseguirlo. Ya, como digo, las que juegan son ellas y seguro que te harán lo mejor que sepan y puedan. Bueno, pues fue una experiencia chulísima, divertidísima, y que, bueno, que nos trae recuerdos geniales a toda la cantera y nada, pues, a intentar buscarlo de nuevo.